Recording in progress. En nombre de hoy, de la parte de la sesión. Señor Secretario, ¿en cuenta? Presidente, en cuenta, se ha recibido de la Oficina de la Policía de Investigaciones de Chile, del Congreso Nacional, una solicitud para poder asistir a esta sesión, para que pueda ingresar el Subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, el Prefecto, señor Lautaro Arias, perdón, quien se encuentra acá afuera de la sala, si es que la Comisión determina su ingreso. Yo entiendo que lo está pidiendo para participar en la discusión del proyecto de ley que está en primer lugar de la tabla, que es el que modifique el decreto de ley 2460 de 2003, sobre la ley orgánica de la Policía de Investigaciones, y en eso quedamos bastante claros hace una semana o dos, que este es un tema que te requiere iniciativa parlamentaria, que te requiere iniciativa ejecutiva. Yo no sé si el ejecutivo está listo para hacerlo o no, porque en este caso, si de lo contrario, no vamos a poder tratar el punto uno de la tabla. Pero igual por... Senador, sí. Igual por deferencia a la Policía de Investigaciones, que por último entre y ahí veremos... A mucho gusto, pero como digo, es importante que se sepa que no vamos a poder tratarlo, probablemente, a menos que esté listo, porque entiendo que no hay una propuesta libre. Ahora, siempre podemos tratar el proyecto, pero finalmente cuando llega a la sala va a ser declarado inadmisible, o sea, ya no se declaró inadmisible, en realidad estoy medio enredado, ¿qué es lo que hacemos en este caso? A ver, efectivamente, en su momento el proyecto fue presentado en la sala, al hacerse el examen de inadmisibilidad no se determinó que era inadmisible, sin perjuicio de eso, nosotros como Secretaría hemos hecho presente que este proyecto, nuestro concepto, afecta la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, y en consecuencia estimamos que tiene un problema en su tramitación, que no necesariamente se puede solucionar con la votación acá en la comisión respectiva, porque nosotros en nuestro rol jurídico tenemos que hacer presente estas situaciones que se pueden presentar con ocasión de los proyectos de ley. Eso, Presidente. Sí, el Senador Osandón. ¿Está el señor aquí ya o no? A ver, lo que pasa es que yo creo que fue declarado admisible, y yo creo que aquí se está cometiendo un error, porque nosotros no estamos poniendo ninguna función nueva, todas las funciones que estamos recuperando están en la ley orgánica, lo que pasa es que aquí claramente hubo un error. Entonces, otra cosa es que el gobierno no quiere hacerlo, pero bueno, entonces, ¿cómo vamos a trabajar el crimen organizado y todo lo que quieren trabajar si no definimos? Fíjese, Presidente, que es evidente, el sentido común lo dice, que usted va a tener dos policías haciendo lo mismo. No, si está claro eso para mí. Lo que pasa es que yo creo que una norma, ni más ni menos que el artículo 1 del de la ley, que define las funciones de la Policía de Investigaciones de Chile, naturalmente cuente de contar con el apoyo y la opinión de la Policía de Investigaciones, por lo menos de escucharla, pero quien tiene que decidir eso es el Ejecutivo, somos Ejecutivos y Congresos en conjunto, y esto es lo que está haciendo, formalmente, estoy hablando formalmente, a lo mejor lo que usted dice tiene razón, el problema es que la ley actualmente, tal como se aprobó por error, dice una cosa, y nosotros vamos a cambiar radicalmente esa cosa por otra, y eso es materia clara del Ejecutivo, cuando se fijan las atribuciones de los organismos públicos. Sí, pero... Yo sé que tenemos que cambiar, porque por error se puso lo de Carabineros en Investigaciones, estoy claro en eso. Ya, pero el gobierno tiene que entender eso. El hecho concreto es que nosotros estamos, perdón, es que estamos legislando sobre las atribuciones de un organismo público, y eso es la solución del Poder Ejecutivo, pero por definición. Ya, pero mire, para poder avanzar, porque es súper importante para nosotros, y usted como presidente, por su intermedio, poder hablar con el gobierno, después de escuchar a la Policía de Investigaciones, porque este es un error grave, yo la verdad es que no entiendo por qué el Ejecutivo no quiere, o quiere hacer una cosa distinta a esto, así que es bastante simple. Pero a nosotros se nos hace súper difícil trabajar el proyecto de crimen organizado si no tenemos esto. Es un absurdo. No, no, no. Bueno, yo voy a proponer lo siguiente, porque no escuchamos al señor prefecto, que está acá en esta reunión para esto, él conoce el proyecto, ¿no? Entiendo. Entonces, que nos dé su opinión, y con mucho gusto lo vamos a tratar, por lo menos esperemos que llegue el subsecretario para conversar con él. Señor prefecto, por favor. Buen día a todos y a todas. Por su intermedio, señor presidente, soy el subdirector de investigación policial y criminalística, crimen organizado y seguridad migratoria de la Policía de Investigaciones de Chile desde hace un año a la fecha. Soy policía hace 35 años, presidente. Nosotros, con la modificación que se hizo al 2460, el artículo 1, cuando nos ponen a la par con una ley espejo con carabineros de Chile en relación al orden público y la prevención, hecho que en nuestros 88 años no habíamos realizado, nos cambia la figura, no solamente a este detective de 35 años de carrera, sino que el entusiasmo de los detectives que vienen saliendo de la escuela de investigaciones policiales, donde ellos están trabajando y están estudiando para investigar los delitos. Y nos pasan una función que no es para la cual nosotros estamos preparados. Entonces, le quitamos la emoción y el entusiasmo y la pasión a los policías de investigar. Y a todo el mundo le interesa el crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando, el trata de personas que son aristas del crimen organizado, donde nosotros estamos poniendo el foco principal de nuestro negocio, que es el trabajo. Estamos trabajando con el Ministerio Público y tenemos en ocho regiones del país el modelo de investigación preferente que dice relación que este país se dedica a investigar los delitos que requieren mayor especialización en la función investigativa, específicamente el narcotráfico, el crimen organizado, el cibercrimen, y en relación a todos los delitos transnacionales. Es por ello que a nosotros nos viene este proyecto donde nos está volviendo a nuestra esencia de cuando nacimos en el año 1933, ¿cierto?, que era investigar los delitos, poder rescatar nuevamente y entusiasmar nuevamente a nuestros detectives, ¿cierto?, en este trabajo que cada día es más silencioso, pero efectivo, porque hemos dado muestra de que sí lo somos y así lo hacemos. Porque en definitiva, Presidente e integrante de esta comisión, nosotros estamos capacitados, los detectives se preparan cuatro años para investigar. Cuatro años para investigar este tipo de hechos que usted ve en las noticias y lo que le está afectando a la gente y el crimen organizado, que a veces con mucha lidandad lo conversamos y lo hablamos, pero en definitiva, cuando nos vamos al medollo del asunto, tenemos que hacernos cargo. Y nosotros como detectives y nuestro director general en su cuenta pública, en el 89 de aniversario, lo señaló así, que nos queríamos hacer cargo del crimen organizado. Para eso tenemos las competencias y las capacidades. Tenemos la capacidad y la articulación y la coordinación con el Ministerio Público, donde ellos también están trabajando con sus fiscalías supraterritoriales que quieren generar, ¿cierto?, a raíz de poder generar equipos de trabajo preferentes para estos casos. Y si nosotros desviamos la atención nuestra a la prevención, desviamos la atención al control del orden público, donde, insisto, no somos los especialistas, perdemos esa capacidad investigativa, que somos 7.800 detectives de los que investigamos. Yo sé cuál, yo lo que quiero decir, explicarles, yo lo que quiero es que me diga qué le parece la sustitución que se ha propuesto, porque está claro que el texto que hay no sirve para nada, estamos muy claros en eso, entonces no lo comentemos más, por favor. Como queda la norma, presidente, yo creo que es la más acertada para nosotros, no acarrea, ¿cierto?, el trabajo, lo que yo le he planteado. Con esto, seguimos haciendo lo que nosotros queremos hacer y lo que mejor sabemos hacer, que es investigar los delitos. Eso bien. Señor subsecretario, muy buenos días. El tema es el siguiente, como usted sabrá, ya lo hemos conversado en otras ocasiones, aquí hay que reemplazar un artículo de la ley orgánica de investigaciones, que al momento de dictarse las normas de la llamada ley de probidad, transparencia, etcétera, de las policías, por error se traspasó el texto que correspondía a carabineros, se puso también en la ley espejo en investigaciones. Entonces, hoy día, investigaciones quedan duplicando la función de carabineros de Chile, cosa que es necesario corregir de manera urgente. Yo entiendo, ahora, nosotros presentamos por eso con el senador Osandón un proyecto de ley que está ahí el texto de la alternativa que presentamos, básicamente, pero básicamente para llamar la atención sobre el problema porque partimos de la base que le corresponde al Ejecutivo presentar una modificación a una ley que fija las atribuciones de un servicio público. Pero estamos esperando todavía y seguimos con la ley equivocada. Ese es el punto. Entonces, senador Osandón. Por su intermedio para explicarle al subsecretario que viene llegando, es que si nosotros no tenemos definida correctamente las funciones de la policía e investigaciones es imposible hacer bien trabajar con la creación del nuevo ministerio público, o sea, de seguridad, con todas las leyes que vienen, claramente tenemos un error reconocido y la verdad es que le pedimos formalmente al ejecutivo que lo patrocine porque la mayoría, yo diría que el 100% de los senadores que están en esta comisión están de acuerdo en aprobar este proyecto y devolver las funciones que le corresponden a investigaciones y que fue un error y que todo el mundo sabe que fue un copy-paste que se equivocaron con carabineros. Entonces, el sentido común nos dice que estar en el fondo en prevención y en orden público investigaciones tienen que ir, tienen que dedicarse al combate a la delincuencia que es lo que corresponde a investigar y es lo que nosotros trabajamos subsanar que además es un error que se hizo que está ultra, ultra reconocido y si ustedes ven los que firmaron este proyecto subsecretario son los senadores Elizalde, Insurcia, Piú y Quintana y yo, o sea, absolutamente transversal, imagínese mi presidente firmando esto. la ley de la Policía de Investigaciones de Chile que dice la Policía de Investigaciones de Chile como parte de la Administración del Estado está a servicio de la comunidad y sus acciones se orientarán a la prevención, control y restablecimiento del orden y la seguridad pública. Eso es lo que hace Carabineros en realidad. Entonces, ese es el punto y el problema que tenemos. Sí, el senador subsecretario me había pedido la palabra, ¿o no? Sí, senador Piú. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludable al subsecretario. Llegamos juntos, solo como soy senador emocionante también, poder dar quizás el fundamento por el cual creemos que es importante la especialización de las funciones de cada policía, más aún con la generación de nuevos delitos que hoy cruzan nuestra frontera. Yo quiero poner el siguiente ejemplo. Hoy, en este momento, en Buenos Aires, se está desarrollando la séptima reunión del Grupo Trabajo de Lucha contra el Cibercrimen y está participando por Chile el jefe de la Brigada de Cibercrimen Metropolitana, prefecto Luis Orellana, de la PDI, con la Interpol. Este crimen trasciende nuestra frontera. La nueva ley de delitos informáticos incorporó el convenio de Budapest y eso significa que las policías nuestras pueden trabajar con otras policías. ¿Cuál policía? La policía especializada, la PDI. Esto no está puesto tal como estaba, aparecieron y se produjo este copy-paste, pero queremos la necesidad de poder especializarlas y dedicarlas. Esto por la forma en que el delito ha cambiado y la necesidad de tener investigación avanzada. La carga de la prueba es tan grande hoy en día que se requieren de policías especializadas. en el tema del ciberdelito es mucho más complejo. El segundo protocolo adicional del convenio de Budapest que se acaba de firmar hace poco en Estrasburgo permite el traspaso de evidencia digital y esa evidencia se pasa desde las empresas donde se generan el registro de datos a las policías para que se las pasen a la fiscalía y la fiscalía las presente como prueba. Es muy complejo señor subsecretario y ahí viene señor presidente porque es necesario generar desde ya una modernización con especialización y con tareas específicas nuevas. Ese es el objeto por el cual creemos que es importante esto sea considerado no solo para corregir sino que para además reforzar aquellas áreas que creemos que son importantes de considerar. Eso sería presidente apoyando la moción. Muchas gracias. Muchas gracias presidente. Agradecer la invitación a la comisión saludar a los senadores que la integran saludar al prefecto Lautaro Arias su director nacional de la policía de investigaciones. Solo decir que como ustedes ya han podido escuchar en el caso del trabajo que nosotros realizamos del ministerio del interior y la sociedad del interior en particular hemos puesto un foco muy importante en lo que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado que desde nuestra perspectiva es un factor determinante en el aumento de la criminalidad y la violencia en Chile y en los sectores urbanos en particular. Y que constituye una amenaza para nuestros ciudadanos que quieren derechos sin duda por supuesto que quieren el derecho a la vivienda pero quieren vivir seguros en esa vivienda por supuesto que exigen el derecho a la salud pero quieren que sus hijos puedan ir seguros a los centros educacionales. O sea hay una exigencia de seguridad y como el crimen organizado es como su nombre lo dice una forma compleja de cometer delitos sin duda que nos parece que la persecución penal es una tarea esencial y por lo tanto todo lo que implique fortalecer y especializar al ministerio público y fortalecer y especializar a nuestras policías en esa tarea nos parece relevante. la policía de investigaciones y el prefecto y el subdirector nacional de la pedida ha estado yo lo he acompañado algunas regiones donde ha firmado acuerdos entre la policía de investigaciones y el ministerio público para aplicar un modelo de investigación preferente justamente para poder utilizar las capacidades policiales e investigativas que tiene la policía de investigaciones en aquellos crímenes de mayor complejidad y que por tanto tienen mayor impacto en la seguridad de la población y nos parece que esa es una estrategia correcta. Dicho eso y agradeciendo la transversalidad de la propuesta que hacen los senadores decirles que estamos dispuestos a escucharlo yo pediría que nos dieran un plazo breve para hacer una contrapropuesta legislativa no tan breve pero breve y decirles sí una cierta tranquilidad nosotros estamos dispuestos a buscar una salida legislativa al problema que aquí se plantea eso lo quiero dejar primero establecido presidente a través suyo a los senadores estamos disponibles a buscar una salida legislativa no quiero decir que necesariamente estemos completamente de acuerdo con lo que ustedes proponen estamos de acuerdo con que tiene que haber una salida legislativa y nos gustaría que nos dieran un tiempo para poder proponerle reafirmar la suya o proponerle una alternativa dicho eso y solo para tranquilidad yo había pedido respecto a esta discusión algunos antecedentes solo para tranquilidad pero quiero volver a insistir nuestra disposición a llegar a un acuerdo en materia legislativa en este punto solo recordar que tanto la constitución como la ley orgánica de la policía de investigaciones se establece directrices que a nosotros nos parecen que no han sido alteradas por la ley de modernización de las policías o sea que siguen vigentes y completamente permanentes son permanentes y por tanto rigen el actuar de la policía de investigaciones en el caso de la constitución en el artículo 101 el inciso 2 establece que las fuerzas de orden y seguridad pública están integradas solo por carabineros e investigaciones constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho garantizar el orden público y la seguridad pública interior en la forma que lo determine sus respectivas leyes orgánicas depende del ministerio encargado de la seguridad pública eso es lo que dicen por tanto uno tiene que ir y remitirse a la ley orgánica y en el caso de la policía de investigaciones en su ley orgánica en el artículo 5 y abro comillas lo que dice el artículo 5 dice corresponde en especial a investigaciones de Chile contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública prevenir la perpetración de hechos leitosos y de actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales del Estado a nosotros nos parece que ninguna de estas dos normas han sido alteradas por la ley de modernización de las policías pero entendemos la preocupación de los senadores y quiero volver a insistir estamos dispuestos a acoger una salida legislativa por lo tanto yo le pediría que no dieran una semana cambiemos el día por siete por una semana y nos den plazo aquí es para no alterar la tranquilidad de las fiestas patrias y nos den una semana y nos comprometemos a la sesión de la comisión de seguridad que ustedes van a tener después de fiestas patrias proponerle una salida legislativa eso es presidente senador yo estoy absolutamente de acuerdo a pesar de que la semana pasada nos dijeron una semana pero esto ya si y lo otro es que con mi o sea con lo que usted argumentó que tiene toda la razón por eso yo creo que la mesa por eso que yo creo que la mesa no la declaró inadmisible porque nosotros no estamos poniendo o sea nosotros no estamos poniendo nuevas funciones lo que pasa es que estamos en el fondo restando porque se le agregaron otras pero está bien y muchas gracias por acoger esto y aceptaremos su propuesta muy bien entonces vamos a yo le pediría al señor para que la saquemos rápido que llegue efectivamente antes del día martes martes 27 martes 30 antes del día martes 30 no martes 27 martes 27 martes 27 martes 27 perdón no 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 es que más bien exacto el lunes 26 para poderla pasar para traerla para acá el día siguiente ok la forma reciente formal formal es que se hace una imagínese que tenga alguna diferencia quiero preguntarle al secretario por su intermedio eso es se presenta un nuevo proyecto o se hace una indicación a esto no no se hace una indicación a esto sustituiría perfecto como este no fue declarado inadmisible mejor hacemos una indicación a esto eso quería saber para saber perfecto muy bien muchas gracias si está bien por eso pero él quiere ponerlo él también quiere ponerlo por eso que defiendo a gente del medio muy bien entonces este punto estamos despachados el señor subsecretario me había pedido también hacer uso de la palabra respecto del proyecto que está en el número dos de la tabla que inicia la discusión del proyecto de ley este inicial es discusión en particular en general que moderniza los delitos que sancionan la violencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación así que le doy la palabra al señor subsecretario entiendo esto no lo hemos aprobado en general en sala todavía ok muy bien muchas gracias presidente a propósito de lo que estábamos recién conversando y dialogando a nosotros nos parece muy muy relevante el proyecto de ley que está en la comisión de seguridad del senado que es la ley de crimen organizado y queríamos entregar algunas opiniones generales y fundamentalmente poder acordar presentar indicaciones nos gustaría también en el mismo plazo de las dos semanas de aquí al 26 poder ingresar indicaciones al proyecto de ley nos parece un proyecto que va completamente en el sentido correcto y por tanto agradecemos el trabajo que está haciendo el congreso en materia de crimen organizado si nos interesa presentar indicaciones para poder hacer más robustas o más precisas algunas normas y queríamos plantear en qué línea van nuestras opiniones y pensar de aquí al 26 tener la posibilidad de presentar indicaciones al proyecto de ley para que ustedes las puedan considerar Catalina si por favor adelante adelante si bueno lo estaba diciendo nosotros valoramos mucho la discusión que se está produciendo en materia de crimen organizado reiterar que nosotros estamos en la tarea encargada por el presidente de la república de tener una agenda legislativa que dé más capacidades al estado facultades al estado para luchar contra el crimen organizado también estamos trabajando en la construcción de una política nacional contra el crimen organizado de aquí al 31 de octubre hemos constituido el consejo asesor nacional contra el crimen organizado y además estamos en una política presupuestaria que permita dotar de mejores capacidades me refiero equipamiento y tecnología a las instituciones que luchan contra el crimen organizado y en ese contexto valoramos mucho este proyecto de ley particularmente en dos aspectos vamos a tocar cuatro pero dos aspectos que nos interesan mucho que el uso de las técnicas especiales de investigación que son indispensables para luchar contra el crimen organizado y que hoy día están lamentablemente acotadas solo a algún tipo de delito y lo segundo nos interesa mucho profundizar en las medidas de protección segundo aspecto respecto a los testigos y las víctimas es imposible luchar contra el crimen organizado sin testigos y no hay testigos si es que el estado no tiene medidas para garantizar la seguridad y la vida de quienes estén dispuestos a declarar y entregar antecedentes vamos hay cuatro pilares sobre los cuales descansa el proyecto y en los cuales queremos entregar opinión uno es la reestructuración del delito de asociación ilícita y por tanto la constitución de dos tipos penales que es la asociación delictual y la asociación criminal nos parece que van en el sentido correcto y lo único que queremos hacer con indicaciones es facilitar la tipificación del delito o sea que le sea más fácil al ministerio público y también a la policía que investiga poder acreditar la presencia de una asociación delictual o de una asociación criminal dos se incorporan normas de comiso y nos interesa poder entregar indicaciones en ese aspecto porque se están discutiendo normas de comiso en distintos proyectos yo estuve allí en el proyecto de la ley de narcotráfico donde también se tipificó distintas figuras de comiso y nos gusta que nos interesa que estas figuras puedan ser armónicas en los distintos proyectos de ley y por lo tanto hay un segundo aspecto de preocupación lo tercero es que se introducen cambios a las técnicas especiales de investigación en el código procesal penal y ahí nos interesa fundamentalmente estandarizar la aplicación de las técnicas especiales de investigación y lo cuarto nos interesa mucho opinar respecto a las medidas especiales de protección de víctimas y testigos incorporando en gran medida el régimen establecido la ley 20.000 hago esto porque por ejemplo voy a colocar el ejemplo de la macrozona sur senadores hay veces que se cuestiona mucho la impunidad en términos de que hay delito y no se puede finalmente tomar detenido a nadie una de las grandes dificultades que hay para el proceso de persecución penal es la ausencia de testigos y evidentemente mientras nos demos garantías de seguridad a los testigos no vamos a contar con una herramienta esencial a la hora de perseguir penalmente a la organización criminal la siguiente respecto al delito de asociación lo que ocurre es que se han identificado algunas falencias que pudieran dificultar la tipificación del delito de asociación delictual o de asociación criminal y nos interesa mucho poder hacer indicaciones ¿tienes el comparado? particularmente lo que tiene que ver con figuras por ejemplo con demostrar el financiamiento o el último inciso del por ejemplo en el último inciso del artículo 292 que dice para los efectos apreciar la existencia de una organización se considerará la cantidad de sus miembros creo que eso está bien resuelto en el proyecto de ley su votación de recursos y medios entramos a un área un poco más subjetiva y su capacidad de planificación y acción sostenida en el tiempo nos parece que es posible precisar de mejor manera y no dejar espacios de interpretación a la tipificación de la figura de asociación delictual o asociación criminal y en ese aspecto queremos tener espacio para presentar indicaciones el siguiente nosotros por tanto consideramos que esto va en la senda correcta la tipificación del delito de asociación delictual o criminal creando estas dos figuras establece con claridad la diferenciación en penas de menos de 5 años y penas de más de 5 años entre lo que son las asociaciones delictivas por delitos simples o asociaciones criminal también establece con claridad la cantidad de personas que deben integrar para ser considerada una asociación delictual o una asociación criminal pero se incorporan otras herramientas que a nosotros nos parecen o otros elementos que a nosotros nos parece que hay que precisar en este aspecto queremos ingresar indicaciones bueno fundamentalmente como digo que busca enmiendas que permitan mejorar la definición de organización y sus características aportando una redacción que consagre tipos penales que permitan justamente lo que todos queremos una persecución más eficaz por lo tanto primer ámbito de indicaciones aquello que contribuya a simplificar la tipificación de asociación delictual o asociación criminal y en ese ámbito queremos presentar indicaciones un segundo ámbito tiene que ver con lo que planteamos comiso se han definido cuatro figuras de comiso el comiso por ganancias el comiso sin condena el comiso por equivalencia y el comiso ampliado cuatro figuras que nos parecen que ya las discutimos cuando se trató el proyecto de narcotráfico y nos parece que por tanto las normas que aquí se incorporen tienen que ser armónicas con lo que ya se resolvió en el proyecto de ley de narcotráfico nos parece que son en todo avance el comiso sin condena a un avance ya dimos ejemplo en la discusión pasada de personas que eventualmente colocando un caso extremo fallecían y el patrimonio que habían adquirido de manera ilícita producto del fallecimiento no era posible de comisar nos parece que la figura por tanto de comiso sin condena avanza en ese sentido la figura de comiso ha ampliado también en términos que permite el decomiso de patrimonio que no pudiendo demostrarse que fue adquirido con dinero ilícito tampoco la persona puede demostrar que fue adquirido por dinero lícito y por tanto también permite mejorar la figura de comiso y nos parece que aquí hay un segundo ámbito donde nosotros podemos ayudar a mejorar el contenido del proyecto de ley y recordar que hay varios proyectos de ley no solo de narcotráfico sino otros proyectos de ley que están tocando la figura de comiso con el proyecto de ley de delito económico el proyecto de ley que modifica la ley 20.000 el proyecto de ley de nuevo código penal y lo que nos interesa es armonizar la figura de comiso en todos estos cuerpos legales y por eso es que queremos presentar indicaciones sigamos la otra ya lo tocamos la siguiente la tercera la tercera ámbito donde queremos también tener espacio de presentar indicaciones son las técnicas especiales de investigación toda esta figura muy relevante para la persecución del crimen organizado ustedes acaban de aprobar el proyecto de ley de robo de madera donde se incorpora también la posibilidad de usar técnicas especiales de investigación la conclusión es muy simple en narcotráfico en lavado de activos en contrabando en trata ilegal de personas en trata en la trata de personas o en el tráfico legal de migrantes o incluso en el caso del cibercrimen la eficacia en la persecución requiere técnicas especiales de investigación y no pueden estar restringidas a un tipo penal tienen que ser una herramienta que el estado disponga para perseguir al crimen organizado y por lo tanto nos parece que el proyecto de ley que ustedes están discutiendo va sin duda en el sentido correcto cuál la siguiente la regulación actual no está bien ahí bueno el proyecto de ley busca permitir que los delitos que tienen asignado una pena mayor a tres años y un día puedan ser investigados a través de técnicas como la interceptación de comunicaciones la grabación de imágenes la introducción introduciendo una mención explícita para la grabación y captación de imágenes o sonidos en lugares cerrados o que sean de libre acceso al público así mismo en caso de existencia de asociación delictiva y o criminal permite utilizar técnicas investigativas propias de la ley 20.000 como los agentes encubiertos los agentes reveladores los informantes y las entregas vigila y nos parece todo eso completamente adecuado la siguiente entonces qué queremos indicar como concepto y en qué área estamos preparando indicaciones en fortalecer las técnicas de investigación para perseguir el crimen organizado velando a la vez mediante el principio de proporcionalidad y racionalidad por el resguardo de derechos fundamentales de las personas por lo anterior se pretende que mientras más intensa sea la medida intrusiva mayor sea la motivación y el control respecto a esta estableciendo un sistema de gradualidad entre las técnicas de investigación queremos fijar ciertos estándares para la aplicación de las técnicas especiales de investigación y eso en ese sentido queremos hacer indicaciones algunas por ejemplo medidas intrusivas hoy día son ordenadas por el fiscal a cargo de la investigación nos parece que cuando las medidas intrusivas tienen un alto nivel de instrucción por ejemplo debería tener la autorización del fiscal regional con el objeto de tener alguien que tenga una mirada más global de la aplicación de las medidas intrusivas y por lo tanto nuestras indicaciones van a ir en ese sentido hay varias que requieren autorización judicial y mantenemos la autorización judicial pero se establecen ciertos rango de evidencia con el objeto de que el juez tenga un parámetro más objetivo a la hora de autorizar por ejemplo la instalación de micrófono al interior de la casa de una persona no puede ser sin una evidencia indicatoria de que efectivamente está participando de un proceso de crimen organizado y en eso vamos a proponerle ciertos estándares que permitan el uso de las medidas intrusivas que son indispensables para el proceso de investigación y persecución penal pero también tiene que tener cierto nivel de control y de fiscalización vamos y la última área donde queremos presentar indicaciones en las medidas especiales de protección donde contamos con una legislación general para proteger los participantes en el proceso penal sin embargo la ley 20.000 se entrega en facultades más completas para la protección de víctimas de testigos de peritos y de colaboradores eficaces la verdad es que nadie va a ir a declarar contra una organización criminal que es públicamente conocida como peligrosa si es que nosotros no tenemos medidas legales que permitan garantizarle la protección de su seguridad ya sea entregándole protección policial resguardo de identidad cambio de identidad como en muchos países del mundo se usa y por tanto nos parece que el proyecto de ley nos permite si es que llegamos a acuerdo colocar a Chile en un estándar más internacional en términos de lo que son las capacidades del Estado para la lucha contra el crimen organizado por tanto valoramos el trabajo que se está haciendo pero vuelvo a insistir nos interesa tener un espacio para la presentación de indicaciones no voy a insistir porque ya lo dije lo de la puede seguir ahí dice las indicaciones sin perjuicio que el proyecto de ley no contempla una reforma estructural para la protección de víctimas y testigos permite realizar avances en la materia o sea tenemos espacio en este proyecto de ley para poder avanzar mucho más y las indicaciones que se presentarán pretenden unificar lo pertinente las medidas de protección entre los intervinientes ya que en ocasiones se establecen medidas solamente para algunos sin encontrar fundamentación para ello no interesa más ir a homologarlo o acercarlo a lo que establece la ley 20.000 en materia de protección de víctimas y testigos por tanto por tanto presidente junto con reiterar los agradecimientos a la comisión agradeceríamos mucho que pudiéramos concordar un plazo de aquí al 26 para que pudiéramos presentar indicaciones y nos interesa mucho venir a acompañar a la comisión en el debate la deliberación y la votación de un proyecto de ley que nos parece muy urgente muy necesario a propósito de la encerrona y el impacto que han producido en la encerrona de la última semana con resultados fatales que también estamos frente a organizaciones criminales hay que recordar que el 31 de agosto Chile tiene 613 homicidios y que todo indica que estamos llegando a niveles similares a los que teníamos el año 2020 19 y 20 2020 más bien y es probable que lo superemos porque Chile viene con una tendencia persistente al asa en materia de homicidios y desde la tasa de 2.6 homicidios por cada 6.000 habitantes que teníamos hace 10 años ahora tenemos una tasa de 5.7 por cada 6.000 habitantes cuando terminemos este año es probable que haya vuelto a subir y la mayoría de esos homicidios no todos pero una buena parte de esos homicidios están vinculados a actividad criminal organizado por lo tanto si uno se preocupa de los homicidios si uno quiere preocuparse de verdad de los homicidios y si quiere preocuparse de verdad de las encerronas tiene que preocuparse del crimen organizado si golpeamos al crimen organizado y logramos identificarlo desarticularlo vamos a tener resultados en materia de uso de armas de fuego en materia de disminución de las tasas o control de las tasas de homicidios o de las encerronas pero seguir en la lógica detener a quienes cometen el delito sin desarticular la organización criminal evidentemente nos va a llevar al fracaso y en ese contexto valoramos mucho la discusión de este proyecto de la ley muchas gracias presidente solamente para el día del senador en el punto uno de la tabla acordamos ya que el ejecutivo va a presentar una indicación al texto que se propuso para reemplazar el artículo primero bis de la ley o aceptar el que tiene o aceptar una modificación pero alguna como habrá que cambiarle por repente y eso lo haríamos en la próxima sesión pero además está este proyecto que este viene de la cámara de diputados fue aprobado en la cámara de diputados y ustedes recordarán que vinieron aquí el senador no estaba todavía en esa época una delegación de diputados y diputadas que nos vinieron a pedir por favor que lo sacáramos rápido entonces estamos en eso este proyecto nació aprobada en general en la sala todavía sin embargo hoy me parece razonable lo que propone el señor secretario porque muchas veces nos pasa que lo aprobamos en general y después nos pasamos meses enteros discutiendo las indicaciones probablemente si ustedes ya pueden proporcionar las indicaciones antes con mayor razón lo vamos a aprobar en general y lo trataremos en comisión yo quería hacer un par de comentarios sobre esto solamente la verdad es que a mi me parece muy importante el avance principal aquí es prácticamente la definición de crimen organizado lo cual nos pone inmediatamente ante un problema jurídico complejo que se hace con aquellos crímenes que se cometen siendo parte de una asociación criminal yo entiendo por la descripción que tiene que el ser miembro de la organización criminal es en sí un delito y al mismo tiempo sin embargo si como miembro de esa organización criminal alguien mata a alguien por lo tanto es penado también por eso hay que tener cuidado con el non-bis y ni de menesto porque la verdad es que puede ser eso nos ha creado problemas con bastantes proyectos de ley pero yo la verdad es que creo y le seguía yo creo que para los temas más complejos me parece muy bien que los fiscales de más nivel intervengan en la disposición también incluso de la petición de las técnicas especiales pero en general nosotros también hemos tenido acá y con los miembros más antiguos de la comisión entre los cuales está el cerrado de Huenchumilla y también lo ocupaba antes que yo estábamos exigiendo casi siempre autorización judicial para las medidas para el uso de este tipo de medidas que son medidas bastante invasivas pero me parece una gran idea que veamos esto y al final de la sesión yo quería ver cómo vamos a organizar nuestro calendario pero ya eso eso lo dejo para después senador Ferdinand y tiene la palabra gracias presidente agradecer la presentación al subsecretario y aprovechar de salud a él y a sus asesoras y a lo mejor lo tenían considerado pero aprovechando que está el ministerio público pedirle que ojalá en esa don Mauricio Fernández a lo mejor lo tienen considerado pero en el trabajo que vayan a hacer respecto a este proyecto de ley y la generación de indicaciones ojalá tengan conversaciones con el ministerio público para que cuando las discutamos acá en comisión estén los más alineadas posibles a mí en lo personal en este tipo de materias me interesa mucho que ojalá lo que vayamos a aprobar esté digamos en línea con lo que el ministerio público considera que es lo más pertinente eso no es presente bueno agradecer la presentación solo por su intermedio una pregunta que me aclare por favor el subsecretario porque le tengo miedo a esta frase se promueve mediante la indicación fortalecer las técnicas de investigación para perseguir el crimen organizado velando a la vez mediante el principio de proporcionalidad y racionalidad ¿qué significa eso? me gustaría saber porque lo que yo he visto es que cuando se habla en los desórdenes públicos existe un protocolo y hay todo un tema de racionalidad pero no al revés cuando le tiran una bomba a Molotov para quemar a un carabinero ahí la cosa no pasa ¿en qué página está? es que no tiene número aquí se le ha acabado la tinta ¿con qué título? técnicas especiales de investigación ok vamos a ver inmediatamente lo que está diciendo aquí el senador es que tiene varias páginas que están tituladas igual ya que habla de velando a la vez mediante el principio de proporcionalidad y racionalidad ¿qué significa eso? eso me gustaría saber porque eso puede ser burocracia puede ser un exagerado protección hacia los posibles delincuentes acá está acá la tercera página de técnicas especiales de investigación por el resguardo de los derechos fundamentales de las personas eso dice bueno yo creo que precisamente eso es lo que tendrá que determinar el fiscal que esté a cargo de la investigación y probablemente como se ha dicho acá un fiscal de mayor nivel si la decisión de colocar los micrófonos en la casa de alguna persona se corresponde con la entidad del delito de que se está hablando yo ya se refiere a eso si bien en realidad también en alguna medida todo esto cabe dentro primero este es un proyecto sobre técnicas de investigación que esa es la otra pregunta que me olvidó hacer antes porque algunas de estas normas que ustedes van a poner más al margen de la ley en que estén en realidad se refieren las investigaciones no necesariamente solamente a crimen organizado por lo general si pero si esto está circuncrito a la declaratoria de una asociación ilícita probablemente eso se limite bastante más un comentario presidente cuando hablamos de crimen organizado siempre pensamos en el cartel el tren de Araba cosas inmensas el famoso tren de Araba el famoso tren de Araba que no es un tren para que sepa pero bueno pero aquí ahora hay una cantidad de micro o de pymes en estos carteles tremendas ¿ya? y en eso yo le pediría al subsecretario de Pusino Intermedio que tengan ojo porque esto de siempre que estas determinaciones las tome un fiscal de mayor rango va a ser mucha burocracia entonces claro si estamos ¿no es cierto? contra un crimen internacional estoy de acuerdo pero si estamos con la asociación de portoneros de la pincolla no porque está lleno de esto se transformaba en una dinámica de grupos que tienen un negocio pero son como decimos en el campo más piojento más chiquitito más perdón con respeto hacia las personas pero cuando es chiquitito es una pyme es una pyme para que no es detallista eso claro detallista entonces y ¿cómo se llama? y eso puede amarrar ¿cómo se llama? con amarrar las manos del fiscal y de la misma provincia de investigaciones porque aquí se ha dado el ejemplo de poner micrófono en una casa pero eso es casi imposible las medidas son otras las que normalmente se hacen fíjese que ayer saliendo del Senado en Santiago nos tocó ver cómo dos jóvenes le roban el celular a la niña que no se dio cuenta y los chiquillos caminaron 50 metros y cuando se dieron cuenta que la niña se dio cuenta se dieron vuelta muertos de la risa gritando cosas con el celular de la niña frente al Senado había un carabinero al frente que no lo vio o sea con la indefensión más salvaje a mí me impresionó entonces y eso claramente estaban de acuerdo con otras personas porque pegaron un grito y sentimos al tiro que le contestaron por allá y la pobre chiquilla cuando llegó a la casa se dieron cuenta que le habían robado el celular pero para que cuando hablemos de equipo inorganizado sepamos que hoy día en Chile hay pymes pymes organizadas para delinquir muchas gracias presidente muchas gracias por su intermedio valorarlo que el ejecutivo a través del subsecretario ha señalado es muy importante que el ejecutivo esté con aquellas facultades que son propias y mejorar la posibilidad de que este proyecto de ley vaya con cosas precisas es fundamental y aquí aparecen dos áreas que yo creo que es bien importante entender que el crimen organizado internacional que tiene esta red que tiene más de tres personas ya se está instalando en Chile o sea no hay que esperar a que haya entres de esa organización para perseguirlo distinguir las dos categorías y ver la factibilidad que también esto sea parte del proceso de la reforma de la ley del sistema de inteligencia del Estado en qué sentido tenemos que tener agentes que sean capaces de ver fuera de nuestras fronteras que está ocurriendo para que levanten información que permita anticipar hechos que van a ocurrir después en el país el crimen organizado que está disperso en todo el mundo está actuando en nuestro país y cuando llega llega con una potencia tremenda lo vemos en la forma en que esto ocurre la inteligencia no es evidencia y ese es uno de los primeros problemas que tenemos que entender y por eso se requieren medidas especiales para poder efectivamente lograr esto que es lo que se ha visto entonces el lavado de activos como algo esencial y si uno quiere efectivamente desarticular estas bandas tiene que ir al lavado de activos si logramos parar el lavado de activos que hoy se genera por tráfico de oro es lo que se salta a todos los sistemas Chile le recuerdo señor presidente no tiene todavía una ley de trazabilidad del oro entonces ese es uno de los temas que también hay que ir poniendo con los elementos y criptomonedas por lo otro por donde también es muy difícil si la gente ya no usa las cuentas corrientes ni los pales de dinero eso está quedando un poco atrás se requiere entonces policía especializada y ahí viene nuevamente volvemos a la especialización de nuestra policía con herramientas modernas hay una solo por mencionar lo que nos han explicado en todos los foros internacionales la necesidad de mantenerse al día con los softwares especializados por ejemplo para encontrar los monedos digitales el digital wallet hay una que es la que más usan todas las fuerzas de seguridad del mundo que se llama es de chain analysis es reactor y eso tenemos que tener no solo el software la gente especializada para ver por donde fluyen estos lavados de activos que son lo que generan la corrupción porque permite después que se instale todo lo que estamos hablando las cadenas se cortan antes y se cortan incluso con información afuera tenemos que entonces cambiar nuestra mente y no pensar solo en cómo actuar dentro del país sino que usar la capacidad internacional que tenemos hoy Chile va a la vanguardia en esto yo quiero destacar esto que ha sido bastante importante y podemos perfectamente si se integra mejor con interoperabilidad y ahí viene quizás la palabra mágica este traspaso de data con certeza jurídica nos permite tener la confianza confianza necesaria para ver que el proceso está actuando bien los controles democráticos se ejercen cuando existen estos sistemas de interoperabilidad la única manera de saber qué está ocurriendo cómo está ocurriendo y quiénes acceden a la información cómo esta se maneja encriptada hay trazabilidad e integridad de la información entonces eso es parte y ahí solo para terminar señor presidente para el futuro ministerio de la transformación digital del estado la ley 21.180 la ley de transformación digital del estado que se postergó su inicio a enero del próximo año es una excelente oportunidad para que esto ocurra siempre hemos hablado base de datos unificada la BUD nunca ha funcionado las cosas no se conectan bueno ahora sí y tenemos una oportunidad histórica que si trabajamos juntos para sacar adelante la modernización del estado la creación del nuevo ministerio la integración de la data y poder perseguir de forma más efectiva la ministra del interior señor presidente en su intervención que acaba de hacer en la sala ha señalado se nos adelantan siempre siempre van adelante de nosotros bueno la única manera de quebrar eso es coordinándonos mejor ellos tienen todo a favor no tienen que cumplir leyes, reglamentos no se ajustan al presupuesto nada entonces todas esas ventajas que tienen que son la asimetría con la cual nosotros lo enfrentamos tenemos que corregirlas para poder actuar de forma coordinada mucho más rápida proactiva y anticipando a los hechos eso sería presidente valorando la decisión del ejecutivo muchas gracias señor subsecretario sí, muchas gracias tomando las últimas palabras los chilenos las chilenas tienen la sensación de que los malos siempre ganan y creo que esa sensación hay que modificarla sustancialmente y no es posible modificarla sin un estado que tenga capacidad para hacerlo respecto a las preguntas a través de suyo presidente al senador Van Rieselberger decirle que tenemos un diálogo fluido con el ministerio público en general en los procesos legislativos se conversa en este proceso legislativo ha habido conversación entre el ministerio del interior del ministerio público yo estuve personalmente hace un par de semanas en la fiscalía nacional con el fiscal nacional y con varios fiscales además acordamos constituir un equipo permanente de trabajo con el objeto de analizar las brechas legislativas pero también brechas en términos de capacidad que el propio ministerio público tiene para cumplir de mejor manera su labor así que estamos trabajando de manera muy fluida y coordinada con el ministerio público y desde ya aprovechamos de agradecer esa esa colaboración en nuestras tareas que por lo demás como son desafíos del estado nos corresponde coordinarnos para responder a esos desafíos respecto a lo que plantea el senador Rosandón presidente tiene toda la razón la idea no es colocar barreras que impidan la aplicación de las técnicas especiales de investigación y será parte del debate que hay en la comisión pero voy a colocar solo algunos elementos para poder a propósito de lo que plantea el senador entender a lo que nos estamos refiriendo por ejemplo respecto a la medida de interceptación grabación de comunicaciones de conversaciones o imágenes que pueden querer obtenerse en lugares cerrados en lugares privados lo que estamos diciendo es que por ejemplo esto claramente requeriría autorización judicial sin duda pero que para la autorización judicial deberían acreditarse indicios suficientes basados en hechos determinados o sea no en algo subjetivo sino que haya un hecho determinado que permita ser valorado por el juez como un indicio suficiente como para autorizar esta instrucción en un espacio privado en el caso de los fiscales no lo estamos haciendo para el uso de todas las técnicas de investigación pero si es que un fiscal quiere aplicar como técnica especial de investigación la incorporación de agentes encubiertos o agentes reveladores nos parece que esa medida debería tomar conocimiento el fiscal regional son como ve medidas que no van en el sentido de colocar un obstáculo sino más bien de establecer una cierta gradualidad respecto a en qué momento y con qué estándares se aplican las medidas especiales de investigación así que eso ustedes la van a poder valorar y evaluar una vez que ingresen las indicaciones me quedó alguna pregunta pendiente no así que eso presidente muchas gracias una pregunta práctica no más pero me la han preguntado por favor debería saber yo la respuesta pero me gustaría que usted me dirija hoy día salieron las noticias que pillaron a un ciudadano colombiano con un saco no sé pero una cantidad de marihuana que según ellos la utilidad del proceso eran 70 millones de pesos y además el tipo estaba en forma ilegal en Chile ¿cómo funciona eso en la práctica? ¿cómo se hace? no entiendo porque en el fondo él debería tener una orden de expulsión o se le da la orden de expulsión o al final termina preso y nosotros pagándole la comida y manteniéndolo acá no sé ¿cómo se podría hacer eso? porque la gente está bien a esto hay que darle peso y tienen toda la razón pero estaba ilegal porque había entrado ilegalmente o se había ilegalizado no, no entran ilegal no ha no, no lo que pasa es que hay muchos ilegales que se están regularizando en este momento porque la ley les da una posibilidad regularizarles regularizarse a todos aquellos que llegaron legalmente pero se dejaron pasar el tiempo y no o sea llegaron de turistas y no se fueron nunca pero a lo que voy yo es ¿cómo sería la operativa? las expulsiones operan sobre todo cuando operan para los que son aquellos que han entrado por vías no por paso no autorizados han entrado de manera clandestina sí lo que pasa es que yo creo que parte importante de todo este trabajo está también la percepción de seguridad o la percepción de que a ti te defienden entonces las personas en la calle no entienden nada que te dicen mire este compadre es ilegal está metido en un cartel porque es evidente y al final tenemos que pagar 800.000 pesos mensuales por tener preso este compadre acá en vez de haberlo mandado fletado para afuera no sé cómo se hace en la práctica pero eso hay que estudiarlo de forma que hayan ciertas señales porque la gente siente como que hay impuridad y que que la papa es venir a Chile y y cómo se llama y delinquir y y por eso mismo acuérdense que la otra vez conversamos de que una de las cosas que vimos en el parlamento andino es de que en la comunidad andina que nosotros no somos parte que son los cinco países para el otro lado tienen un paso bastante libre en su por un convenio que tienen en sus en sus en sus como se llama en sus límites por lo tanto un delincuente puede llegar fácilmente a la orilla de Colchane con toda su familia a Chile y eso es re grave para nosotros y como los vecinos no nos quieren mucho los los tiran para acá digamos hablando muchas gracias presidente como todos ustedes saben se estima porque esta es una estimación que hay cerca de 130.000 personas de otras nacionalidades migrantes que han ingresado por pasos no habilitados y por lo tanto están de manera irregular eso es la estimación es una estimación porque sí pero solo el año 2021 ingresaron por pasos no habilitados 54 o 56.000 personas puede que me equivoque son 54.000 o 56.000 es mucho y a julio este año iban 34.000 o sea se estima que hay 130.000 personas que han ingresado por pasos no habilitados y que hoy día están de manera irregular en Chile pudiera ser el caso del ciudadano colombiano que comete este delito la pregunta es cómo se enfrenta el senador yo diría en esto que hay tres cosas o tres líneas que se están trabajando uno el presidente autorizó destinar recursos a un proceso de empadronamiento biométrico de migrantes en Chile qué importancia tiene esto que lo estamos trabajando con la policía de investigación y con la organización internacional de migrantes es que establecida la posibilidad de que los migrantes que han ingresado de manera irregular concurran voluntariamente a identificarse entregar su rostro para la identificación biométrica su huella contar su nombre y su historia nos va a permitir ser mucho más duros en el control migratorio con aquellos que no concurran o sea vamos a tener entre comillas dos mundos uno que concurrió voluntariamente a entregar su rostro su huella y un nombre y un grupo que no va a ir y eso nos va a permitir se inventar nuestra decisión de por ejemplo focalizar la expulsión en aquellos que no concurran voluntariamente a identificarse por lo tanto actuar sobre ese subgrupo de migrantes que han ingresado por paso no habilitado segundo el gobierno va a ingresar un proyecto de ley para modificar el artículo 132 de la ley de migración la ley 21.325 porque el proceso de expulsión administrativa es muy complejo de ejecutar y que por lo tanto como es muy complejo de ejecutar lo que ve la gente es que tenemos una facultad que pareciera que no usamos pero en realidad usarla es casi imposible y por lo tanto lo que necesitamos es que esa facultad de expulsión administrativa pueda ejecutarse de manera más ágil hay un debate al respecto pero el gobierno tiene la voluntad de ingresar un proyecto de ley que está orientado fundamentalmente a que hoy día lo que ocurre es que si la policía de investigación es un control migratorio afuera del congreso y hay un ciudadano que es controlado que resulta ser migrante que no está regularizado ingresó de manera irregular la policía de investigaciones va a hacer una denuncia que va a llegar al servicio nacional de migrante y el servicio nacional de migrante va a decretar la expulsión administrativa y lo va a notificar ya ahí el primer problema que hay que notificarlo a un domicilio que no sabemos si es real porque es el domicilio que esa persona le entregó a la PDI en el momento que se hizo el control pero pongámonos en el caso de que efectivamente era el domicilio y se le puede ir a notificar personalmente la notificación es personal tiene 10 días de plazo para apelar a esa notificación y si es que el servicio nacional de migrante mantiene la expulsión a pesar de la apelación al migrante le queda todavía recurrir a la justicia para impugnar esa expulsión o sea es muy complejo llevar adelante la expulsión ahora bueno pero eso el gobierno lo quiere simplificar y por tanto el gobierno está trabajando en un proyecto de ley que busca simplificar este proceso de expulsión administrativa hay que ser si colocar como diría la peruta en el piso porque en un tiempo la expulsión cuando uno puede decir esta es la mayor cantidad de expulsiones que se hicieron por el Estado chileno en un año 10.000 hace ya muchos años atrás ¿cuántos se han expulsado en los últimos años? 200 300 entonces la verdad es que la expulsión sigue siendo una medida en la cual hay que colocar la peruta en el suelo porque no es una medida que vaya a resolver la presencia de 130.000 migrantes que han ingresado por paso no habilitados pero insisto el gobierno va a ingresar un proyecto de ley para simplificarlo y tercero estamos estudiando una modificación también respecto a las expulsiones judiciales porque hay que recordar que a los que son condenados a menos de 5 años se les puede conmutar la pena esto no aplica para la ley 20.000 por lo tanto lo que ellos que tienen condena de menos de 5 años por la ley 20.000 no pueden conmutar pena este es un problema porque los que tienen menos de 5 años normalmente son o burreros o alguien que ingresó por microtráfico y por lo tanto copan las cárceles y como ustedes muy bien dicen no los podemos expulsar judicialmente y nosotros estamos analizando proponer una modificación legal que permita también conmutar la pena porque además tenemos un problema carcelario que no tiene sentido que no tiene sentido agudizar tenemos 88 cárceles tenemos el 98% de ocupación en los recintos carcelarios y este 98% no es parejo eso significa que en varios recintos carcelarios 31% la población es superior a lo que lo permite y por lo tanto tenemos un colapso del sistema carcelario y lo estamos llenando con migrantes que podríamos conmutarle la pena tienen penas bajas y sería mucho más eficiente para el Estado chileno lograr su expulsión judicial entonces esa es una tercera modificación legal que estamos estudiando y que le vamos a proponer al Congreso yo quería me permite senador Sandón yo creo que el problema que tiene eso claro las expulsiones es que tenemos algunos países que colaboran en esto y otros que no y me refiero no solamente a la expulsión sino que también a la como se llama a la devolución a la salida la verdad es que en algunos casos el argumento no es malo probablemente uno lo ocuparía si fuera esa nación el argumento que dan nuestros amigos en Bolivia es decir esa gente nunca vino a Bolivia esa gente iba pasando por Bolivia para ir a Chile por lo tanto ¿por qué lo vamos a recibir nosotros de vuelta? bueno porque lo dejaron pasar de vuelta pero esa es un poco su argumentación en cuanto a los colombianos ya entiendo que si cumplen y los peruanos también reciben a la gente que se expulsa no así los venezolanos porque los venezolanos en la práctica cada vez tienen alguna excusa distinta para no recibir el avión que lleva a los expulsados que no están preparados que no tienen logística y todo lo demás yo creo que si nosotros el problema que esto tiene es que si nosotros no aseguramos que los que se van afuera permanecen afuera la credibilidad del sistema se cae porque mucha gente dice mire el tipo salió del barrio se lo llevaron preso lo expulsaron del país y ahora apareció en mi casa de nuevo hace pocos días atrás estamos teniendo un problema en eso pero ese es un tema de ejecución yo creo que hay que yo estoy de acuerdo con el senador Sandor hay que buscar una aceleración del proceso de expulsión y que sea más drástico y más rápido más drástico en el sentido de quienes se expulsa y más rápido en el sentido que la expulsión sea ahora claro esto dicho sin entendiendo que todos se amparan y el poder judicial interviene y la riscalía la verdad es que ese es un problema se hace crecientemente complejo porque lo digo como senador de una región en la cual no hay nadie salvo yo tal vez que no crea que que el delito el que el el crimen organizado y el y la y la inmigración están vinculados porque la verdad la verdad es que sí es verdad o sea una cosa que ocurre frecuentemente y dicho sea de paso el señor subsecretario de una cifra que es bastante tremenda porque hace 15 años atrás nosotros teníamos 2.5 muertos por cada 100.000 habitantes pues entonces ya estamos triplicados ahora la cifra 7.7 es baja comparado con muchos otros países con la mayor parte de los países de América Latina por cierto pero igual es el crecimiento exponencial el que afecta muy bien para terminar como la corte como la corte ha salvado a muchos que van y hay abogados que se especializan en eso ustedes han estudiado cuáles son las razones porque ellos tienen que la corte tiene que basarse no sé si en la constitución o en ciertas leyes para proteger a estas personas que ahí también a lo mejor hay que ver el legoto o sea porque los jueces no pueden interpretar el tema tienen que tener algún fundamento jurídico para prohibir la expulsión de estas personas entonces va a haber que meterse en eso porque debe haber algo ya y no pregunto más porque me van a retar de levantar la sesión nosotros tenemos que tratar de ir saldando del ministerio esta es la ley es chica hasta que hablamos de la PDI están las técnicas especiales esta usurpación y algún par de leyes presentadas por el profesionador incluido yo por ejemplo sobre las medidas de protección de los bancos y otras cosas por el estilo tenemos que buscar alguna forma de sesionar más rápido o más rápido o más frecuentemente así que yo les llamo yo hoy día por ejemplo tenía puesto en tabla este de los bancos yo espero que lo podamos ver la próxima cuando volvamos pero y les pediría que lo lean porque es un proyecto que lo vean bien porque este este es el proyecto que yo presenté con medidas especiales que se le piden a los bancos para poder protegerse de los asaltos que se ocurren con mucha frecuencia a la salida del banco es un proyecto completamente nuevo o sea si usted mira el comparado la página del lado izquierdo está del lado de la columna izquierda está completamente vacía es una ley nueva entonces sería bueno sería bueno mirarlo porque lo vamos a poner en tabla nuevamente la próxima semana yo creo que no vamos a alcanzar ahora porque nos quedan siete minutos de sesión y por lo tanto el senador Quintana nos convoca a su comisión y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión ella se levanta pero no viene la 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 ¿ la Gracias.